Hola, hola, gracias por estar por aquí. Espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión traigo la reseñita de este Body Mist para niños de Abon. Es el Sugar Princess. Y vamos a ver cómo me fue, pero antes cuéntenme cómo se ve la peluquita, si les gusta, si no les gusta. Y el labial que estoy usando es el de Maybelline, el Superstar Matte Ink. Aquí está, ahí está. Y es el color 100. Es un color difícil, muy controversial, porque es un lila azuloso. Se ve increíble en cámara y a mí en lo personal me gusta, pero de día no se ve tan bien como de noche, creo yo. Bueno, es otra cosa. Empecemos con este. Este es Floral Frutal Gourmand y salió en el 2014. Su salida es fresa, ciruela, manzana roja. En el corazón tiene algodón de azúcar, fresia, lirio de los valles. Y en fondo tiene mousse de dulce de coco, vainilla y almizcle. ¿A qué huele en realidad? Es un dulce moderado. Huele a frutado, avainillado, cremosito y acaramelado. Y las notas que siento que más destacan son la fresa, la manzana, la vainilla y el almizcle. Pero siento que más, más la manzana y el almizcle. Es lo que más sobresale. Claro que el algodón, o no, no sé si es algodón. Sí, tiene algodón de azúcar. El algodón de azúcar y el coco. Siento que están muy, muy presentes. Ese dulzor de algodón se siente muy, muy bien. Son 120 mililitros. Su tapita viene en el mismo color que su atomizador. Así vienen. Y es brillosito. Sí deja esos brillitos. Casi no lo he usado. Lo he dejado por ahí. Es que hay otros que me encantan. Pero este es un aroma rico. La verdad es que sí, sí te lo recomiendo. Sí me gusta. Y la botellita está linda. Sí deja los brillitos muy tenues. Se ve lindo. Y bueno, esto sería todo por aquí. Es como para otoño, invierno. Y es de duración moderada. Se puede decir que moderada. Y bueno, ustedes cuéntenme cómo les va con él. Si les gusta, si no les gusta. Y esto sería todo por aquí. Nos estamos viendo. Síganse cuidando en casita. Adiós.